Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos, te saluda tu amiga Bárbara Martínez Vlogs y el día de hoy nos encontramos obviamente un día más en una subasta de mercancía general donde vas a encontrar la mercancía de todas las devoluciones, los regresos de las tiendas más reconocidas en Estados Unidos como por ejemplo Sam's Club, Costco, Target, Walmart y muchísimas tiendas más chicos así que el día de hoy estamos a punto de iniciar, a las 6 de la tarde inicia la subasta vas a poder estar encontrando productos como veo abanicos, aire exacondicionados, estoy viendo también por acá una bocina una batería de cocina, veo cafeteras, veo también asadores, muchísima mercancía en realidad muy pero muy buena así que si tú estás cerca del área ya sabes en Bloomington, California, puedes venir ahorita, no es tarde todavía ni siquiera se abren las puertas chicos, estás a muy buen tiempo para venir, pasarte un buen rato aquí con nosotros saludarnos, podernos compartir algunas estrategias de compra, de venta, de distribución de mercancía y que también puedas venir a apostar por la mercancía que sea más de tu gusto así que pues ya saben el domicilio es el 17770 Valley Boulevard en Bloomington, California los esperamos, estamos a punto de abrir las puertas en los siguientes 5 minutos se van a estar abriendo las puertas así que yo rápidamente voy a mostrarles un poquito de la mercancía que hay disponible el día de hoy por si te quieres venir a dar una vuelta y puedas participar, vengas, no lo dudes venir ok les voy a poner ahí en la descripción el domicilio para que no te lo vayas a perder el día de hoy pues puedes subir esto mira, la subes ok entonces vamos a voltear la camarita y vamos a ver que hay en este lado ok estoy mirando que hay como tipo jacuzzis portátiles, miren simplemente el costo casi 350 dólares un solo producto estoy viendo aires acondicionados, colchones inflables las cajas de seguridad también más cafeteras miren esta máquina para coser estas fácilmente te salen tus 80 dólares, no creen? las máquinas para coser también el abanico estoy mirando Sebas, ¿le diste tus llaves? creo que están en sus llaves sí, ok veo aquí también asadores portátiles cajas misteriosas por ahí también veo vean esta lona o, ¿cómo le llaman a esta? no es lona le llaman ¿cómo le llaman a esta? sí son lonas, ¿no? estas que son como sombrillas sombrillas muchas gracias a los que me están ayudando sombrillas, miren qué bonita esta sombrilla encuentras bastante producto muy pero muy bueno adentro está lleno de cajas cajas misteriosas cajas de chácharas y muchas cosas que lo que nos gusta a nosotros mirar así que chicos, el día de hoy te quiero invitar te quiero invitar a hacer una dinámica aquí con nosotros y para que también ustedes que son espectadores que son personas que están como que indecisos y venir, si no venir a ver cómo se pone el show déjenme primero calar las aguas y después ya sabremos si iremos o no los quiero invitar a hacer una dinámica el día de hoy para que como que se activen como que sientan las ganas de querer estar aquí con nosotros y acompañándonos y que también ustedes puedan ganar algo ya saben que estamos haciendo subasta cada dos o tres semanas en el mes entonces para que ustedes estén listos vamos a iniciar una dinámica que les va a encantar a ustedes porque vamos a estar regalando el equipo de BMW Treasure Hunt vamos a estar regalando una caja de kit de inicio para ustedes que quieren iniciar pero que no saben si venir si invertir si venir a posar en un pallet y pero como que quieres envolverte en este ámbito del comercio del comercio electrónico comenzar a ser un emprendedor iniciar tu nuevo negocio puedas hacerlo con el pie derecho y los pasos son súper súper sencillos para que tú puedas participar bien sencillo y el ganador lo estaremos dando en la siguiente subasta así que tienes todo este tiempo hasta dentro de dos semanas para que tú puedas seguir participando y seguir haciendo la dinámica para que puedas ganarte ese kit de inicio con un valor de 500 dólares el kit de inicio te viene un poquito de todo te viene desde perfume te viene maquillaje te viene un poco de ropa te viene un poco de productos de CVS te viene un poco de productos de belleza y aseo personal un poquito de todo realmente lo único que vas a tener que hacer son tres sencillos pasos fácil y rápido y eso es para motivarlos y ponerles sobriamente sabor aquí a todo esto de la subasta chicos tres sencillos pasos número uno número uno ¿qué creen que vaya a ser el número uno? a ver váyanme compartiendo ¿qué creen que vamos a ser el número uno? pues fácil y sencillo número uno es estar suscrito a los canales de Bárbara Martínez Vlogs Isaac Blanco también ya saben que es mi esposo que estamos haciendo esto posible para ustedes Isaac y yo y pues estar suscritos a nuestros canales compartir masivamente este video en tus grupos de Whatsapp en tus grupos de Facebook en tus grupos de Instagram de YouTube por todos lados donde nos miren dice Betsabe y también dejar tu like ¿qué? también dejar tu like bueno ahí si me quieren dejar un like de regalito se los acepto de todo de todo corazón de Betsabe ¿ok? entonces es súper sencillo número uno estar suscrito a nuestros canales número dos compartir masivamente en todos tus grupos y en todas tus páginas ¿ok? y número tres número tres ¿qué creen que va a ser la número tres? dejar aquí en los comentarios dejar info chicos si tú dejas esos tres pasos o no vamos a decir que no info estoy participando pon estoy participando para saber que no es que quieras info más bien estoy participando de esa manera de esa manera vamos a saber que tú ya hiciste estos tres pasos y que vas a poder estar participando para ese kit de inicio totalmente gratis totalmente gratis 500 dólares de producto para uno de ustedes que estén haciendo esta dinámica ¿ok? así que pues muchísima suerte y que gane el mejor que gane el mejor y el ganador lo vamos a estar dando en la siguiente subasta así que si les gustan estas dinámicas las continuamos haciendo ¿ok? entonces voy a voltear otra vez la camarita y en lo que ustedes están haciendo la dinámica les voy a dar otra vez otro recorrido por otro de los lotes que van a ver disponibles ¿ok? chequen por aquí este lote veo este lote también muy interesante de hecho veo que hay como un grill que hay como una una este de estas cositas donde pones así como para guisar hay uno las tortas quedan pero miren de lujo quedan las tortas en este tipo de grills veo abanicos veo cajas veo estos carritos como para para los niños muchos abanicos con esto de los calorones que se están soltando creo que un abanico no nos caería mal a nadie a nadie también veo que una hamaca estos que son como portagarrafones si no me equivoco puede salirte agua caliente agua fría de este portagarrafón miren es el que tiene está en el estilo en la parte de abajo este para cortar papel veo colchones inflables colchas se ve bastante cafeteras bastante bueno se ve este ahora también acá que creen salió otra otra alberca de las gigantescas chicos estas albercas estas albercas están más o menos saliéndote si no me equivoco de entre 800 a 1200 dólares esas albercas que son las gigantescas las grandotas y este y también creo que le pusieron algo así con un kayak creo que le llaman kayak no estoy muy segura como le llaman a esto pero pero pues está muy interesante este lote ahora vean este tremendo este tremendo lote que está acá díganme si esto no es una belleza yo no sé cuánto salga si tú conoces el precio de este producto ponlo ahí en los comentarios ponlo en los comentarios pero no se ve nada barato y lo más interesante es el hecho de que si por ejemplo costo de la tienda te salen por decir mil dólares lo interesante es de que si tú participas en este tipo de subastas lo puedes agarrar hasta en 100 dólares 50 dólares 150 dólares no sé es depende lo que el participante esté apostando entonces se me haría súper interesante saber en cuánto se puede ir esta es una plancha portátil no sé yo siento que yo en lo personal pagaría hasta 300 dólares yo dijera sabes que si a mí me interesa yo voy yo pago 300 cuánto pagarías tú cuánto pagarías pónmelo ahí en los comentarios vamos a ver vamos a ver si traen con queso las tortillas chicos vamos a ver cuánto pagarías por esta por este hermosísimo grill portátil Betsabe dice que 500 paga fácilmente 500 dólares es que se ve buenísimo la verdad y conste que es de 36 pulgadas 36 pulgadas no son de los chiquititos de hecho estos pueden tenerlo como las personas que tienen que hacen taquizas o hacen eventos así como para para pues de de comer o sea de comida estos son son de los que usan ese tipo de para ese tipo de eventos yo no sé cuánto salga nuevo en tienda bueno este está nuevo se ve que está nuevecito pero yo no sé cuánto salga en las tiendas sería interesante saber y checarlo ahorita el precio en las tiendas así que vamos a ver vamos a ver este a ver hasta cuánto se va chicos este veo también que hay miren otros lotes que están acá miren veo más lotes por este lado que también se ven muy pero muy buenos muy mixtos muy mixtos miren un poquito de todo así que así como estos vas a ver muchísimos lotes más así que yo te recomiendo que te pongas tus zapatos te traigas una al agua bien helada porque está haciendo un calorón y que te dejes venir para acá porque puede que encuentres algo para revender pero también puede que encuentres algo para tu uso personal para que estés en casa y lo disfrutes que puedas acomodar un área así bonita en tu casa y puedas disfrutar o una alberca o un asador tantas cosas que puedes usar para tu uso personal no necesariamente para la reventa así que aquí hay opciones para todos chicos así que te recomiendo que todavía tienes unos 5 o 10 minutos para que puedas dejarte venir y puedas participar en esta subasta ok muchas gracias a todos les mando un fuerte abrazo muchas gracias a toda la gente que se esté suscribiendo que esté participando en esta dinámica y que también obviamente se queden formen parte de nuestras familias en Facebook en Youtube sabes que me encuentras en todas mis plataformas como Bárbara Martínez Blogs en Instagram también así que los espero por allá si no me sigues aún ok Dios me los bendiga en abundancia ya está llegando muchísima gente ya está llegando para participar así que les voy a dar la bienvenida a todos al ratito nos volvemos a reconectar váyanseme a Youtube Bárbara Martínez Blogs ahí vamos a estarnos yendo en vivo cuando comience la subasta así que los espero por allá por aquel lado los quiero muchísimo nos vemos ahorita en un ratito bye chicos